Todos los valores del IBEX 35 han cerrado este miércoles en verde, a excepción de Inditex, en una jornada en que también han predominado las ganancias en las bolsas europeas, impulsadas por unas declaraciones de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en las que se anticipaba un posible acuerdo comercial con China. Todo el mundo atento, eso sí, a lo que ocurra esta misma tarde en el Parlamento Británico, donde la primera ministra, Theresa May, afronta una moción de censura. En el IBEX 35, como ya decíamos, Inditex ha sido el protagonista de la jornada, se ha dejado aproximadamente un 5% al cierre de la sesión, tras presentar unos resultados ligeramente peor de lo que anticipaban los analistas. La otra cara de la jornada ha sido Día, que hoy ha subido prácticamente un 12%, después de desplomarse ayer, más de un 20%, y haber visto esta mañana suspendida su cotización temporalmente. Finalmente, Día ha anunciado una ampliación de capital de 600 millones de euros por parte de Morgan Stanley. Más allá de estos dos grandes protagonistas de la jornada, cabe destacar a Cia Automotive y Santander como los dos valores más alcistas después de Día, mientras que Aena y Técnicas Reunidas han sido el segundo y tercero más bajistas, a pesar de haber cerrado la jornada en verde. De cara a lo que queda de tarde, habrá que estar atentos, como siempre, a Wall Street, que en estos momentos cotiza en verde. Impulsada por ese tuit de Donald Trump, en el que se anticipaba unas noticias inminentes en cuanto a un posible acuerdo con China. También Giuseppe Conte, aquí en Europa, el primer ministro italiano, se reúne con Jean-Claude Juncker para tratar de llegar a un acuerdo sobre los presupuestos. Pero, como decíamos, la noticia más importante será la que tenga lugar en el Parlamento de Westminster, donde Theresa May afronta una posible moción de censura que podría tener implicaciones muy importantes de cara al Brexit.